Oración del día, alimenta mi ser. Dios bendito y eterno, me postro delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual murió por mí en la cruz del Calvario, para pedirte que escuches todo lo que provenga de mi corazón y escudriñes lo más íntimo de mis pensamientos. Padre bueno, necesito de ti para que alientes mi alma hambrienta y sedienta del conocimiento de tu palabra y de tu infinito amor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor amado, hay momentos en mi vida en que mi ser se encuentra angustiado, triste y agobiado por tantos problemas que parecieran no tener fin. Y son en esos momentos cuando quisiera recibir el pan de tu palabra, que permita confortar todo mi ser y llenar de esperanza mi corazón. Dios misericordioso, yo sé que tú eres un Padre amoroso y que cuidas de tu creación. Tu palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que decimos como niños recién nacidos la leche de la palabra para que por ella podamos crecer para salvación. Padre celestial, es de esa palabra que deseo yo que todo mi ser sea alimentado para que nunca más tenga hambre, sino que se sienta robusto y fuerte para hacer frente a los problemas y dificultades de la vida. Padre bueno, así como tú alimentaste al pueblo de Israel en el desierto con el maná que descendía del cielo, así alimenta todo mi ser con el pan de vida que es Cristo Jesús. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Por eso Dios creador de los cielos y la tierra, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que alimentes mi ser con ese pan divino para que nunca más mi vida tenga hambre o sed de tu palabra, sino que seas saciada con el alimento que viene desde los cielos, y esa es tu palabra. Amén. Amén.